Seguimos con más Torneo de Fútbol Amateur, Copa Cablevisión 2012 Estoy con Luciano, jugador del Depo que abre esta mañana de sábado, nueva fecha, ¿cómo están? Excelente, o sea, preparado, listo, ansioso por que empiece el partido El último partido que te vimos jugaste un 4 de 8, ahí metido bastante, atacando mucho por la derecha Nunca te pregunté cuál es tu referente Mirá, me gusta mucho el Pupi Zanetti, sinceramente Y bueno, después Maicon, Dani Alves Pero bueno, nada, ¿Pensás llegar a jugar a...? Queda, viste, ahí, o sea, es para lo que uno ve como excelencia, sí Bueno, pero me quedo con Zanetti, ¿Pensás llegar a jugar a esa edad? ¿A esa edad? Sí, 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 sí Larga carrera, claro No sé si a este nivel, pero bueno, la idea sería, sí, llegar, sí, 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 obviamente, me encanta Bueno, ¿Resultado? ¿Optimista para hoy o no? Sí, sí, ganamos y ya tengo a quién dedicárselo, que el partido pasado me olvidé Aunque no ganamos, pero... Un empate, pero... Sí, pero bueno, si llegamos a ganar, se lo doy con mi suegro ¿Está? ¿De dedicatoria, entonces? Sí, que se la debo, se la debo Porque lo ve, lo ve ¿Ah, sí? Sí, lo ve, me ha comentado que lo ve Estoy con el capitán del conjunto Beso Negro, debutante en el torneo Sí, la segunda fecha, ya lo jugamos el otro día, pero sí, la primera vez ¿Y cómo lo ven en el torneo? No, la verdad está bueno, las canchas están geniales Y la organización por ahora, todo bien, así que la verdad, recomendable ¿En cuanto al nivel de juego? Y el otro día nos bailaron un rato, así que parece que es bueno ¿Viene complicado? Sí, parece que viene bien Bueno, contame un poco, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con un equipo de Aguerrido Que por ahora, bueno, formándose, pero ganas no van a faltar Se te rellen por ahí atrás, pero bueno, lo dejamos ver Por lo de Aguerrido, saben que otra cosa no podemos hacer Listo, vamos a ver qué pasa entonces Dale Arrancamos este día sábado con el partido entre el Depor y Beso Negro Primer encuentro de este día Arranca el partido aquí entonces Estamos viviendo el primer encuentro de este día sábado aquí en Núñez Fecha nueva del torneo finalización Beso Negro y el Depor Los rivales que se ven las caras hoy Tres minutos del primer tiempo y ya nomás en el arranque Hay gol del Depor Lo encontró y lo agarró dormido a Beso Negro Un arriba el conjunto azul Tiro de esquina señores Que va cayendo al área del Depor El centro al área El cabezazo Va a terminar de sacar Fichicone Viene el centro al área Busca ahí Nada Termina sacando y viene nuevamente el centro de Claudini El cabezazo No lo graba allí Que el rebote Con lo justo llega a tapar bien el defensor del Depor Atención Claudini Nuevo centro No, juega por abajo Toca, toca el conjunto de Boca Negro Beso Negro viene allí El centro al área no pasa Y se viene la contra de ese arma No, cortado Sin embargo Goyenechea llega allí a trabar Ahora sí Se descomprime esa situación Viene el centro al área Va pisando y bajando esa pelota Intenta ir a la A Viene el disparo de afuera del área Es un golazo GOOOOOOOL Eso de beso negro Terrible zapatazo el de delantero Igual a las cosas ahora 1-1 11-12 minutos del primer tiempo En el primer encuentro Aquí en este día Sábado Lindo día que tenemos Nueva fecha del torneo Finalización de la Copa Cablevisión 14 minutos del primer tiempo tenemos Iba manejando allí Rodríguez Esa pelota para el Depor Termina reteniendo el arquero 1-1 el partido aquí Un tanto a los 3 minutos Apenas comenzaba el partido Para el Depor A través del señor José Pablo Goyeneche El número 6 Y atención que se venía El delantero allí Para Sin embargo la tocaba con la mano Iba a ver Lateral indirecto Para el conjunto De beso negro Y por el lado A los 11 minutos El delantero De beso negro Un golazo No se lo pierdan Señores La tiene allí Pichicone Iba ganando Termina recuperando En la mitad de la cancha Con el cabezazo allí Pichicone Iba bajando Tocando y abriendo la cancha Ahora para Jaludini Que juega mucho por la derecha Atención Lescano Que intentaba allí Termina recuperando El señor Rodríguez Y abriendo la cancha Anticipa bien Ibarra Señores Se viene Ibarra Es anticipado allí Va a sacar el disparo Saque desde el arco 20 minutos Tenemos aquí entonces De la primera mitad Y se viene penal Goyeneche Ignacio Goal Goal Del Depor 2 a 1 Ahora el encuentro 26 minutos Del primer tiempo Tenemos aquí Palas va acomodando Por la izquierda Y echar el centro Tenemos un tiro de esquina A favor del Depor Va a caer esa pelota Al área del Cueso Negro Viene el centro Al área Palas echando Lo pasado Al corazón Del área Goyeneche Intentaba Arquero que va a controlar Y va a salir Con un pelotazo Desde atrás Lo está ganando El Depor 2 a 1 Atención Va a cortar Fissioni Muy bien Bursigioni Controla el arquero Bombazo Hacia arriba Bien por Zabaleta Controla y baja Esa pelota Goyenechea Iban anticipando Allí los de negro Maneja esa pelota Ahora Claudini Abriendo para su compañero Lescano Anticipando Y buscando Presionando Allí Va a quiero Goyenechea A ver un tiro libre Para Beso Negro Como les decía 2 a 1 Lo gana ahora el Depor El último gol Lo convirtió Goyenechea De penal A los 20 minutos Hace poquito Nomás Viene el centro Se reanuda El juego El cabezazo Allí intentando Rodríguez Termina sacando Goyenechea Para su hermano Tocando Guarda que te presionan La descripción Excelente pelota Para que se venga Pala Puede estar el tercero Puede estar el tercero Del Depor Allí Pala Con lo justo Llegaban a cortarlo Saque desde el arco Pichoni Atención Maneja y controla Atención Puede estar el tercero Puede estar el tercero Está habilitado Pinal Penal Para el Depor Excelente Pasa el Depor Lo tuvo allí Arena Creó un penal Y ahora ahí Nuevamente Ejecución Desde los 12 pasos A favor del Depor Frente de esa pelota Juan Pablo Arena Enfrente Damián Balog El arquero De Bieso Negro Que va a intentar Tapar ese remate Atención Se viene el disparo Allí Va Arena Gol Del Depor Gol de Arena 3 a 1 Ahora el encuentro 32 33 minutos De la primera etapa Lo gana el Depor 3 a 1 Lo gana bien Sin embargo Hay una linda situación A favor de Bieso Negro Portillo Frente a la pelota A ver bien El tiro libre El remate Barrera Pegaba en Goyene Che esa pelota Palas Que intentaba Allí llegar Y sale desde atrás El conjunto azul Sale muy bien Señores Sale muy bien Y se viene avanzando A toda velocidad Se viene Rodríguez En busca del cuarto Tocando allí Hacia el medio Con Vaquero Vaquero Arquero Arquero Tapando muy bien Balog Salvándole las papas Que quemaban Ahí en el fondo Lindo contraataque El del Depor Cortaba Viene por Rodríguez Recupera el Depor Manejando la pelota El defensor Y ya la tiene Y baja esa pelota Al autor del primer Tanto del partido Goyenechea Buscándolo Arena Autor del último Se le fue esa pelota No, siga, siga Dice el árbitro Atención Ay, con lo justo No pudo avanzarlo Cortó a la Ubi Abad Bien por Abad Que cortó Goyenechea Saliendo allí Los dos presionando En el medio campo Sin embargo Pasa buena pelota Cruzada Atención Pelota larga Para que venga El delantero Se viene Ir a la Al lateral Atención Penal Gol para Beso Negro Último Minutos del primer tiempo Y hemos sido testigos De un verdadero Golazo 35 metros Más o menos De distancia Hacia el arco Y el número 3 Marcelo Portillo Vuelve a marcar Para Beso Negro Con un terrible Zapatazo Para poner 3 a 3 Ahora el partido Gol de Beso Negro ¿Qué tal? No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En la fecha pasada los de azul habían igualado 1-1 ante el Cid, mientras que los de negro cayeron por 4-1 ante Teufels. A los 20 minutos, Ignacio Goyenechea de penal volvió a poner arriba el Depor. Y a los 31 también de penal, Juan Pablo Arena amplió diferencias. Pero sobre el final de la primera mitad, Beso Negro iba a igualar las cosas. Primero a los 36, Marcelo Portillo cambió por gol un disparo desde los 12 pasos. Y dos minutos más tarde, el mismo Marcelo Portillo sacó un espectacular remate de más de 30 metros para así irse al descanso 3-3. Final de los primeros 40 minutos, tenemos un partido para el infarto. 3-3 se están igualando, lo ganaba 3-1 el conjunto de azul. Sin embargo, sobre los últimos minutos, el equipo negro ha igualado las cosas. Esperamos un muy buen encuentro en estos últimos 40 minutos. Arrancó el segundo tiempo entonces aquí, entre Beso Negro y el Depor, 3-3 se están igualados. Nos esperan unos 40 minutos muy activos. 5 minutos del complemento y hoy tanto lo da vuelta Beso Negro a través de su número 7, Rubén Irala. 10 minutos del complemento y lo dio vuelta el conjunto de Beso Negro. Vaquero que tiene la pelota, va en busca del empate del conjunto azul. Y un increíble encuentro el que tenemos acá. En la primera mitad lo ganaba el Depor, 1-1, 1-0. Lo igualaba el Beso Negro. Y después hubo dos goles de penal del conjunto del Depor que se ponían 3-1 arriba. Sin embargo, los últimos 5 minutos del primer tiempo, Beso Negro logró la igualdad. Luego de ejecución de un penal y de un golazo de 35 metros más o menos. Del señor Marcelo Portillo para igualar las cosas. Y ahora en el segundo tiempo, recién comenzado, el número 7. El señor Rubén Irala dio vuelta el resultado partido activo el que tenemos hoy. Partidazo este primero de este día sábado. Aquí en Núñez, ven el centro de Vaquero. Vaquero, queda allí, Psiciccone. ¡Corre! Vaquero y el centro, muy abierto. Goyene Chia, saltado allí el cabezazo. Va en busca de esa pelota. Fernández, intentado allí. Atención, va a haber un nuevo tiro de esquina. Se juega rápido. Atención, José Ignacio Goyene Chia y el centro al área. Ah, uh, córner nuevamente, tercer córner consecutivo. ¡Viene el centro! Cabezazo y va rechazando allí la defensa negra. Sin embargo, le queda a Psiccone. Psiccone. Sin embargo, sale muy bien el conjunto de Beso Negro. Sale por la banda. Se le fue Larga Ibarra. 18 minutos del segundo tiempo y hay gol de empate del Depor. Tiro libre y un error del arquero. Allí no pudo controlar bien la pelota. Ayudita para el Depor. Se pone 4 a 4 el encuentro ahora. Sale desde el fondo el conjunto de Beso Negro. Gile el centro, no podía. Ahora bajaba Vaquero y se viene a mano desde atrás. Se va armando el Depor. Pelotazo largo para que corra Rodríguez. Y va a llegar Rodríguez. Y va a llegar Rodríguez. Y llegó Rodríguez. Atención, excelente maniobra la de Rodríguez. El centro, atrás. Ahí Arquero tapando. Debería haber tocado para atrás para mí. Atención, está el quinto, está el quinto, está el quinto, está el quinto. ¡Gol de Beso Negro! Estaba el quinto allí. ¿Qué partido el que tenemos hoy? 5 a 4. Gol de Beso Negro. Gol de Irala. Irala, se viene Irala por el sexto. Atención, mano a mano. Va a quedar Irala ante el arquero. Ahí está Irala por arriba. Se le fue por poquito. Por poquito esa pelota. 5 a 4. Continúa el partido. Goyane, Chia. Ahí el centro. 30 minutos. Los últimos 10 minutos. Los últimos 10 de juego. Atención, ahí viene el centro. Arquero. ¿Qué controla? Ahí con los puños va. Quiero. Penal. Penal, señores. Para el Depor. Lo tuvo. ¿Qué es sacar con la mano y evitar ese gol? Ay, penal a favor del Depor. 5 a 4. Está el partido. Atención. Penal. Goyane, Chia. Ah. Gol. Del Depor. 5 a 5. Ahora le encuentro. Qué partido. ¿Qué tenemos? Últimos 10 minutos. ¿Qué se vienen? Muy, pero muy bueno. Seguro. 5 a 5 le encuentro. Es la última del partido. Quizás una de las últimas. Se arma la contra del Depor. Con los hermanos Goyane, Chia. Allí tocando. Atención. Son 3. En el fondo. De Beso Negro. Y son 3, 4. Los que atacan. Miren Goyane, Chia. ¡Gol! De conjunto azul. Gol del Depor. Excelente. Contraataque letal para dar vuelta el resultado y pasar a ganar el encuentro. 6 a 5. Mira. Echa el centro. Engancha. Y se mete en área palas. A ver palas. En busca del séptimo pala. Goyane no podía. Trabando allí. Está el gol. Gol. Del Depor. 7 a 4 sobre el final. 7 a 5, perdón. Lo gana el conjunto azul. Si el primer tiempo fue excelente, el complemento fue directamente de otro planeta. Solo 5 minutos de juego en la segunda mitad y Rubén Irala dio vuelta el resultado a favor de Beso Negro. Pero Ignacio Goyane, Chia igualó las cosas. De ida y vuelta Rubén Irala volvió a poner al frente en el marcador al conjunto negro cuando corrían 25 minutos. Sin embargo, el Depor nunca bajó los brazos y continuó atacando como si todavía los goles no se hubiesen presentado. Por eso, a los 30 minutos cuando el encuentro arrancaba su recta final, de penal otra vez el número 5 del Depor, Ignacio Goyane, Chia logró el empate parcial. Lo mejor claramente quedó para el final. 39 minutos marcaba el reloj cuando todo parecía que sería igualdad. José Pablo Goyane, Chia volvió a marcar y así dar vuelta de nuevo el resultado a favor del equipo azul. No conformes, el Depor fue en busca de un nuevo tanto en la última jugada y a través de Pedro Rodríguez selló un 7 a 5 fenomenal. Gran triunfo del Depor ante un digno rival que también luchó hasta el final. 7 a 5 final entre el Depor y el conjunto de veces enero partidazo el que nos regalaron estos dos equipos. Vamos en busca del mejor jugador de la cancha. Estoy con el Vasco, Goyane, Chia, jugador de este terrible partidazo. Felicitaciones, eso es para vos. ¿Qué me contás de este partido? Bueno, ante todo gracias. Y nada, un partido, la verdad que para los que estaban afuera, bastante lindo, con 10 goles. Creo que... 7 a 5 fue más. 7 a 5, bueno más. 12. Más alegría para la gente. No, la verdad que se dio un partido abierto por estas circunstancias, se le fue un hombre en el primer tiempo, pero igualmente se nos hizo muy complicado. Se tiene gente muy rápida arriba. Por ahí nosotros con el afán de ir a buscar el resultado, ir al marcador abajo, se abrió la cancha un poco para ellos, así vinieron los goles. Pero bueno, después corriendo un poco la pelota, aprovechando los hombres y demás, lo pudimos dar vuelta. Así que contento, sí. Fue un partido duro, se corrió bastante, pero lindo, lindo. Bueno, tu voz de mando, tu velocidad, o mejor dicho, cómo corriste la cancha, te dieron ese premio. Vos, para vos. ¿Está bien o no? ¿Te lo mereces? No, no sé si nada. La verdad que, a ver, va a ser un poco de demagogia. No, creo que esto es una labor de equipo. Evidentemente, por ahí lo ideal sería correr menos y jugar un poquito mejor, pero a veces el partido se da para correr como se dio hoy. Pero bueno, esto es función de equipo, es un deporte en conjunto, así que nada, es para los compañeros que le ponen entusiasmo, entrenan una vez a la semana y la verdad que es un buen alegrón para pasar mejor el fin de semana. Bueno, felicitaciones. Vamos a una breve pausa, muy chiquitita. Quédense con nosotros porque el partido que viene promete muchas emociones. Ya volvemos con más Torneo de Fútbol Amateur, Copa Cablevisión 2012.